¿Acerca de los rayos X? Sí. Voy a dar una conclusión breve acerca de los rayos X. Como conclusión, podemos decir que los rayos X son una forma de radiación electromagnética similar a la luz, pero con mayor energía, y tienen la capacidad de atravesar objetos y el cuerpo. Al momento de tomar una radiografía, debemos observar y tomar en cuenta que deben los pacientes tener un collar tiroideo, usar el mandil de plomo, permanecer dos metros alejados del paciente, limitar las tomas repetidas de radiografías, seguir los principios de Alara, que esto consiste en minimizar la exposición de las radiografías lo más bajo que sea posible, revisar que el paciente no tenga alguna joyería antes de tomar una radiografía, por ejemplo, revisar que no tenga aretes u objetos de joyerías en la cara, en la lengua, en la nariz, o en alguna parte de la cara. Y también los rayos X deben ser monitoreados regularmente para asegurar su buen funcionamiento y la calidad de las radiografías. El rayos X trabaja viajando en líneas rectas y atraviesa los tejidos duros y blandos que pueden ser capturados a través de películas radiográficas o sensores. Para tomar una radiografía óptima ideal, se recomienda ajustar el kilovoltaje y el miliamperaje en parámetros de 65 a 100 parámetros. Ejemplo de las tomas radiográficas comunes está la técnica de bisectriz y paralelismo. Y también tenemos tres tipos de radiografías interorales que son las oclusales, aletas de mordida y periapicales. También tenemos radiografías extraorales que son las más comunes, son la panorámica y la cefalométrica. Bueno, eso sería en reducidas, en resumen, la radiografía. Muy bien, excelente. Muchas gracias, profesora.